Una pena de 5 años y un día de cárcel arriesga al imputado José Sánchez Trujillo, de 32 años, quien hoy enfrentó a la justicia en un juicio oral por los hechos ocurridos en horas de la madrugada del 8 de octubre del año pasado, al ser sorprendido por personal de carabineros traficando droga en calle Juan Martínez de Rosas. La droga comercializada registró un peso de 37 gramos con 400 miligramos, además se le encontró un papel blanco que contenía 800 miligramos de cloroidrato de cocaína. Paralelamente, el imputado afirmó que mantenía más droga en su domicilio, encontrándose efectivamente la cantidad de 645 gramos, además de pesas digitales para la dosificación de la droga y una caja de zapatos con 1 millón 120 mil pesos en dinero en efectivo. Nosotros estábamos pidiendo el mínimo legal respecto a este hecho en concreto, entendiendo que el imputado había prestado alguna colaboración al momento de su detención. Los hechos, digamos, junto con el control que hace carabineros de un vehículo, el imputado presta una declaración y manifiesta también de manera voluntaria de que en el interior de su domicilio se encontraba la droga, droga que ya se le había detectado al momento de la revisión del vehículo y también de la vestimenta, pero era una cantidad menor. La gran cantidad de droga fue encontrada en el interior de su domicilio. En aquella oportunidad el imputado se le formalizó por el delito de tráfico de drogas en calidad de autor, siendo enviado a prisión preventiva. La droga en aquella oportunidad fue avaluada en la suma de 3 millones de pesos. Se acogió la colaboración sustancial al éxito de la investigación, esto es un atenuante que está contemplado en el artículo 11, número 9 del Código Penal, como muy calificada. Eso significa que el juez puede, o el tribunal puede incluso imponer una pena inferior en dos grados a los cinco años de un día, que es una pena de presidio mayor en su grado mínimo que estaba pidiendo el Ministerio Público. La lectura de sentencia quedó agendada para el martes 10 de octubre. Gracias. Gracias.